Hay que quitar lo que la gente está haciendo y que lo está haciendo porque le da la gana a su tiempo para implementar otra cosa que se le ha ocurrido a alguien y que no funciona. Yo quiero saber, ¿por qué estos activistas maravillosos, luchadores por la libertad, que han luchado hasta sin bloomer, por qué razón tienen que quitar una iniciativa para impulsar otra? ¿Por qué? Díganme. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no pueden combinar las acciones? ¿Por qué no decirle a la gente que está dando el cacerolazo? Oye, da tu cacerolazo y también entra en paro. No vayas a trabajar, no mandes al niño a la escuela, no hagas, no hagas. Total, ese país está en paro, señores. Ese país está en paro, general. Allí no se produce nada. Mira, ayer, ustedes vieron ayer a Bexy, la ministra del Mincín. Hoy no voy a poder hablar de eso, pero mañana yo voy a coger ese video de Bexy y de la primera viceministra, María Teresita. Ay, qué graciosa, Teresita me mató. María Teresita, me encantó María Teresita. Bueno, estamos aquí. Todo escrito en un papel. María Teresita con una cagadera, temblando, estaba María Teresita. Estamos aquí con la responsabilidad de explicarle a este pueblo las nuevas medidas que se van a implementar. Y como le temblaba la voz, todo. María Teresita no miraba a nadie, miraba el papel nada más. Y, porque no se podía equivocar una palabra que dijera mal, María Teresita, la mataba. Me parecía flotando en el río Kibú. Entonces, María Teresita dejó claro mil veces. Estas medidas no se pueden mirar de manera independiente. Estas medidas hay que mirarlas en el gran paquete que estamos implementando. Estas medidas son medidas que vienen a beneficiarnos a todos, pero inicialmente van a beneficiar solo al que tiene dólares. Los que crearon el CUC. Luego quitaron el CUC para comprar con las divisas materiales para las tiendas en moneda nacional. Ahora llegan con nuevas medidas para invertir en Cuba. Usted va a poder invertir ahora en el mercado minorista. Si con mis pymes que son mixtas, que son estatales. Ve tú, invertir con ellos mismos. ¿A quién se le ocurre eso? Dice Bexy, somos un Estado de Derecho que garantiza. Sí, pregúntale. A los que no le han devuelto todavía sus propiedades robadas y por eso existe el embargo. Fíjense qué Estado de Derecho. Pregúntale a los macetas que están presos. Pregúntale a la gente que perdió su dinero ahora en el cambio este de te lo compro a 24 y después te lo vendo a 120. Son un Estado de Derecho. Sí, de Derecho. Derechito al calabozo. Al calabozo. Qué descarados son. Ay, qué descarados son, qué descarados son, qué vergüenza, qué falta de respeto, Teresita. Usted no se respeta, señora. Bexy, esta yegua con peluca, usted no se respeta para nada. Bexy cada vez se me parece más a pelirroja. ¿Te acuerdas que ella llegó a Elpidio Valdés que decía? A mí no, estoy traduciendo, ¿no? Bueno, pues así mismo, Bexy. Y a María Teresita le tocó la ardua responsabilidad porque iba a estar el ministro. Pero ve tú, cambia la inversión, se permite la inversión extranjera y el ministro no es el que da la noticia. Porque como el ministro es un seboruco que no sabe hablar, no sabe explicar nada, entonces ahí estaba la viceministra primera, María Teresita. Una cantidad de cargos raros. Y hay segunda y tercera. Todos tienen muchos cargos porque ellos necesitan mucha gente, emplear a mucha gente, todos comunistas para ser muchos. Son todos enchufados, todos conectados, todos viviendo de la teta a la vaca. Por eso es que no tiene nada el pueblo, porque todos ellos son. Imagínese, todos roban. Empieza por el ministro, bueno, empieza Canel. Empiezan los militares que están por encima de Canel. Todo el mundo robando, robando, robando. Cuando ella llega María Teresita, lo que queda es la piltrafa. Pero aún María Teresita se lleva su piltrafa porque es lo que hay. Es lo que le toca. Es duro. Por escalafón. Pero bueno, ahora sí, ahora sí va a mejorar todo porque ahora ya te permiten invertir, exportar e importar. Ahora sí es verdad. Y ellos, no hay de nada en Cuba, todo está vacío, las colas están, la gente murió once de hambre. Pero ellos han habilitado unos almacenes, oiga esto, las importaciones y las exportaciones se van a hacer a través del ministerio, a través del Estado. Quiere decir que ellos son los que van a controlar que tú traes, que tú llevas. Ellos son los que te van a decir, esto no se puede entrar, esto sí, por esto te cobro más, por esto te cobro menos. Bueno, son ellos, es a través de ellos. Pero además de todo eso, el Estado, María Teresita lo recalcó varias veces, es importante resaltar el control del Estado sobre toda esta gestión. Quiere decir que el Estado, la dictadura, los corruptos, los miserables, los que no tienen ni un pomo de champú, van a estar pendientes, los inspectores y todo el mundo de ti. Todo el mundo a chuparte la tita. Ahí tienes que sabornar a María Teresita, a Bexi, al inspector, al jefe de sector, al chivato de la cuadra. Cuando tú vienes a ver, tienes que trabajar para ellos, tu ganancia se te va en ellos. Porque además, dijo María Teresita, vamos a darle prioridad a las inversiones que sean de mejor precio para el pueblo. Quiere decir que tienes que vender baratico, para que te den los permisos, venderle baratico a la gente, pero mojar con muchito a todos. Entonces, tu ganancia, que es lo que la gente va a comprar, a la gente hay que vendérselo barato para que te den el permiso. No, no, es bueno. Ahora sí, ahora sí vas a construir el socialismo. Y es muy importante lo que aclaró María Teresita. Esto no significa que estamos renunciando al socialismo. Esta inversión extranjera, porque nosotros somos incapaces de tener este país funcionando. Y necesitamos ahora que los que se fueron, a los que nosotros pateamos, a los que nosotros escupimos, a los que nosotros votamos de aquí, regresen a levantar este país y a trabajar en este país para hacer lo que nosotros hemos destruido. Pero, esa gente que viene y esa gente que va a gastar su dinero, a esa gente hay que controlarla, porque el socialismo no se puede perder. Dígame algo. Y recalcando siempre el control del Estado sobre todas estas gestiones. Si no hay Estado, no va a haber este tipo de gestión. Si no hay Estado, si ahí no están los inspectores, si ahí no están, ahí, ahí. Riguroso, riguroso, porque hay que vigilar. Y al final de todo esto, dijo María Teresita, leído, mire la última oración. Todo este proceso será autorizado por el Estado, bajo vigilancia, bajo observación, bajo el protocolo establecido, que serán requeridos por los ministerios necesarios. Una jerigonza, que en definitiva te van a decir, aquí nada es tuyo. Invierta lo que tú inviertas, nosotros te lo podemos quitar cuando tú quieras. Y si en seis meses eso no da, te cambia la ley otra vez. Y si te encontraste algún tipo de amparo legal, yo cambio todo. Y dijo que el pueblo, eso me encantó de María Teresita lo que dijo. Dijo, pero es que no todo el mundo puede exportar e importar. ¿Importar qué? Porque hay que saber, hay que saber de la gestión internacional, hay que saber de aseguradoras, hay que saber de cómo se embala la carga, hay que saber, hay que saber. Por eso ellos, que no han podido llevar ni un pedazo de pollo a las bodegas, ellos han implementado varios negocios que ya tienen dos años funcionando, tipo almacenes. Almacenes, ahí es donde está el almacén de Rapid Multiservice, que nosotros pusimos con Daniela, que ahora está aquí. ¿Te acuerdas que había un almacén que estaba caminando ella por un almacén al por mayor? Esos almacenes, ahí es donde están. Entonces ellos han habilitado, fíjate, ellos van a controlar la gestión y ellos le van a vender, a esa gestión no estatal le van a vender los productos. Por ejemplo, ahora tú quieres invertir en las cafeterías y te asocias con una MIPIME de Vexi, del comercio interior, de gastronomía y no sé qué y empiezas a echar a andar todas las cafeterías en La Habana y eres tú el inversionista. Esas cafeterías van a comprar en estos almacenes que son de ellos. Tú vas a exportar y a importar todo lo que necesites de aquí, vas a importarlo a Cuba y ellos son los que van a hacer la importación, ellos te van a cobrar los impuestos. Si tú vas a vender un pan con croqueta que es el mejor del mundo y lo vas a vender a París porque la gente en París está loca por probarlo, ellos son los que van a llevar ese pan con croqueta, van a cobrar los impuestos a ti por mandarlo, por esta... O sea, ellos ganan por todo lo que tú hagas, son dueños de tu negocio, te lo pueden quitar cuando quieran y después ellos te venden a ti lo que tú vas a necesitar para la cafetería. La madería prima. Dios. Es maravilloso, ahora sí tú verás que van a construir el socialismo, ahora yo sí sé. Con paparazzi aquí y eso, y ve si allá en el mincín, ya, la colaron. Ahora sí es verdad que van, van a estar mejor que nunca, mi amor, mejor que nunca. Qué gente para hacerlo bien, caballero. Qué tristeza. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Seguro son más que seguro. Seguro son más que seguro. Nos vemos ahorita. Seguro son más que seguro. 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 Gracias. 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 Gracias.